Esto es Peroncho tras Noche, un noticiero más peronista que pagarle la mitad del sueldo a los empleados de las empresas más antiperonistas del país. El Estado mató a Ramona Medina por desidia, por desprecio y por silencio. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la complicidad de los medios de comunicación que lo blindan como si fuera un camión de caudales que van a fugar a Panamá. Este mundo es mucho peor que el mundo del viernes pasado. Hoy Ramona Medina no está más. Fernando Borroni dijo hoy a la mañana en el programa de Víctor Hugo El pobre no tiene derecho siquiera a soñar con salir de pobre. No tiene derecho a gritar. Sus gritos molestan. Las cacerolas de los insensibles, no. Ellas no molestan, tienen buena publicidad. Nosotros mismos le dimos mucho más espacio a una marcha de chetos contra el comunismo que el reclamo de Ramona Medina para que haya agua en la Villa 31. Ojo, el gobierno nacional ya tiene una respuesta. Si, está lanzando el programa Las Retas Cuidados. Es como el de los precios cuidados, pero con garcas. O sea, garcas a los que cuidamos para cuidar a la democracia que mató a Ramona. Están estudiando si se va a llamar Las Retas Cuidados, garcas cuidados. Porque podés cagarte en tres generaciones de argentinos, pero un gobierno popular, por mandato de su propia identidad, te va a cuidar y hasta les va a pagar la mitad del sueldo a tus empleados. Garcas cuidados. Búscalos en la góndola de tu embajada de los Estados Unidos más próxima. En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez le pedirá a la nación que los mendocinos puedan volver a juntarse alrededor de una mesa. A partir del 24 de mayo volverían las reuniones afectivas y muchos y muchas se preguntan si esto quiere decir que los mendocinos se podrán juntar con sus familias o con sus amigos. Cobos no se lo pregunta porque, bueno, no tiene amigos. Sí, sus reuniones afectivas son no positivas. Además, no hay protocolo para traicionar a tus votantes. En Provincia de Buenos Aires habrá que reservar lugar para viajar en tren en los horarios pico. Esto, Mario Meoni, lo anunció el ministro de Transporte, se probará en la línea Mitre una aplicación que permitirá reservar un asiento en el tren. Esto ayudaría a mantener la distancia social y evitaría aglomeraciones en los andenes. Me encanta la creatividad para resolver estos problemas, pero a todes nos está pasando que con tantas aplicaciones. Tienen que bajar una aplicación para circular, una aplicación para ir a trabajar, una aplicación para esto, una aplicación para otro. A mi teléfono le está pasando lo que al Grupo Clarín. Se está quedando sin memoria. Misiones, la provincia argentina que más kilómetros del límite con Brasil tiene, lleva 16 días sin casos nuevos de coronavirus. ¡Es tremendo! Además, en posadas, los bomberos rescataron a un gato que cayó y quedó atrapado en el desagüe. Muchos se preguntan, ¿cómo cayó el gato? Bueno, nosotros sabemos cómo cayó el gato. Hace exactamente un año, Cristina publicaba un video en el que anunciaba que le había pedido a Alberto Fernández que sea candidato a presidente. ¡Sí! El filósofo coreano Byung-Chul Han volvió a hablar de la pandemia del coronavirus. Ahora afirma que con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. Yo no sabía muy bien si estar de acuerdo o no con esto, pero dice mi navegador web que, según mi comportamiento en Facebook y en Instagram, sí, estoy de acuerdo. Dice Chul Han que no solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud, se convierten en objetos de vigilancia digital. Dale me gusta si crees que me falta vitamina D, por tanto encierro. Según Naomi Klein, el choque es un momento favorable para la instalación de un nuevo sistema de reglas. Y dice Byung-Chul Han que el choque pandémico instala la amenaza de una sociedad en cuarentena biopolítica en Occidente en la que quedaría limitada permanentemente nuestra libertad. Hace dos meses el filósofo coreano era más optimista y decía que el virus podía abrir la puerta a que repensemos nuestro modo de vida. Ahora está más pesimista. Parece que en su casa tenía la banda ancha de Fivertel y esa velocidad de mierda que tiene todos los días entre la 19 y la 23 lo emputeció. Un supuesto diseño del billete de 5 mil pesos le sirvió a Clarín y la nación para agitar una polémica en la que otra vez se vincula al peronismo con el nazismo. El mejor ministro de salud que tuvo la Argentina, un sanitarista ejemplar como Ramón Carrillo, fue acusado en Clarín de ser admirador del nazismo. Y la operación incluye al embajador del Reino Unido, cuya palabra es tomada como una especie de... O sea, como... ¿Por qué tenemos en cuenta la palabra de un tipo que representa una potencia que ocupa territorio nacional? ¡No jodas! Garganta profunda podría ser la frase del día por este segmento del programa de Majul. Igual permitime que diga una cosa. No, no, estaba pensando exactamente dónde lo había leído urgente. Nos mataron a Ramona. ¿Quién dijo eso? Atragantado... Bueno, es la gente de garganta profunda, ¿no? Atragantado... De garganta poderosa. Poderosa, hay que estoy diciendo. No hay problema, ¿eh? Sí, ahora esto... Bueno, no te preocupes, vamos. Menos mal que no estás 678. No hay problema. Atragantado de broma. No hay problema. Dolor e impotencia. No, no, es para reír. Acá podríamos hacer varios chistes sobre lesviejes pajeres, que saben que Garganta Profunda es el título de una película porno de la época en cuando a ellos se les paraba. Pero, ¿se están riendo de la muerte de Ramona? Oliván, Majul, Andajasi, Rubinstein. ¿Se están riendo de la muerte de Ramona Medina? No. La frase del día es esta. Ramona, la reta te mató. La escribió Ebe de Bonafín. Es una carta que todos deberíamos leer. Está en la página de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Ramona, la reta te mató. Y Oliván, Majul, Andajasi y Rubinstein se rieron de culpa. El amigo Macrista primero intentó burlarse de Mayra Mendoza porque le hicieron test de coronavirus, pero el test a la intendenta de Quilmes dio el mismo resultado que cuando analizás el impacto del macrismo en la cultura argentina. Negativo. Rápidamente y sin salir de la casa de sus padres, redirigieron los trolls sus bombas tuiteras contra el gobierno nacional. Por organizar una reunión con representantes del sector audiovisual para analizar protocolos de reactivación de su industria. ¿Qué pasó? Y al neoliberal promedio le parece que la producción audiovisual no es una prioridad. ¿Cuál será la prioridad para ellos? ¿La pandemia? Bueno, estamos entre los países que más o menos mejor la van llevando. ¿Será la ciencia? Acá vamos a presentar un test propio desarrollado por científicos argentinos que abarata los costos y que permitirá hacer casi 100.000 tests por semana. Pero no. Está claro que la prioridad de todo gobierno peronista o antiperonista debe ser siempre la eliminación del peronismo. ¿No? La ex vicepresidenta Gabriela Michetti exigió que la unidad especial AMIA, dirigida entre 2016 y 2018 por el ex senador radical Mario Cimadevila, protegiera al ex fiscal José Barbacchia en el juicio por el encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA y la AMIA. Cimadevila grabó el diálogo que puede escucharse en el sitio El Cohete a la Luna. Escuchá. Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Se pueden sacar varias conclusiones. Como este es un espacio más destinado al humor, sacaremos la siguiente. ¿Qué pasa con Gabriela Michetti que no puede armar una oración bimembre ni para apretar a un senador? Claramente si Madevila podría haber usado como argumento, Gabriela, no se entendió un pomo que querías que hiciera. Hoy hacemos un boludo del día histórico, porque un día como hoy, hace un año, todos nos quedamos un poco desconcertados, ¿no es cierto? Luego entendíamos que era una jugada maestra. Hace un año todos hablaban de jugada maestra jaque mate. Para mí fue una jugada maestra de Cristina, sin duda. Puso a Alberto como candidato a presidente, ella se puso como vicepresidente. Muchos dijeron jaque mate. Para mí no fue tanto jaque mate como una coronación de peón. ¿Viste cuando llevas el peón al último casillero del tablero? Lo coronás, lo transformás en reina. Y ya sos prácticamente invencible porque jugás con dos reinas, Alberta y Cristina. Bueno, hace un año, el boludo del día era claramente Diego Leuco, que hacía un análisis político digno de Maquiavelo, Foucault, no sé, o el trinche Karnovich, que ahora los Rosales no deben decir que también era el mejor analista político de toda la historia. Nada más que bueno, no hay video que lo certificen. Yo creo que, insisto, esta decisión es política. Siento que es una decisión política. Y sí, Diego, fue una decisión política. Sos un genio, no hay... Y bueno, también tenemos que hacer una mención especial para Osvaldo Bazán, que hace un año se recibía de El Boludo Eterno, porque se reía mucho de la decisión de Cristina. Y otra mención especial para El Boludo es Alejandro Fargozzi, que creyó que era un chiste o un error. Hola Ale, bueno, te iba a decir que hace cinco meses que estás viviendo en un chiste o un error, pero me parece que se clasifica como definición ya de tu biografía, ¿no? Y nos vamos con el meme del día. Esto fue Peroncho Atras Noche, es un noticiero a la gorra. Son raros los noticieros a la gorra, es cierto, pero bueno, si nos querés ayudar a que sigamos produciendo estos contenidos nacionales y populares, podés entrar a peroncho.ar y darnos una mano, podés suscribirte o hacer un aporte único, lo que vos quieras, ahí están todas las opciones, peroncho.ar. Así termina Peroncho Atras Noche, no te mandamos a dormir, te proponemos un sueño. ¡Suscríbete al canal!